Buen día a todos. Bienvenido gobernador, señor gobernador de la provincia de Santa Fe, ingeniero Miguel Lipschitz. Bienvenido senador provincial del departamento de Rosario, Miguel Capielo. Bienvenido José Garibay, ministro de infraestructura. El resto del equipo de la provincia de Santa Fe. Lo vi por ahí también a Lisandro Dana. Bienvenido intendentes, presidentes comunales, productores rurales, vecinos, el equipo de la comuna de General Lago. Bienvenido también. La verdad que hoy inicia en este momento un hecho histórico para nuestra comunidad. De las obras que vamos a inaugurar, esta en la que estamos parados hoy en una de las alcantarillas, que la verdad que viene a solucionar un problema importante en alguno de nuestros barrios de General Lagos, como es el barrio La Huerta y el Casco Histórico. Y que en aquel momento, con esta problemática, fuimos al Ministerio de Infraestructura, donde el ministro José Garibay nos atendió, nos escuchó. A través de la Secretaría de Recursos Hídricos, se pudo llevar adelante el estudio de este canal Baipas, que es una parte de la obra, y se le pudo dar viabilidad a este proyecto, a través de una decisión política del gobernador, de disponer de los fondos, una obra que exigió más de 5.800.000 pesos, y que contempló la reconstrucción de 10 alcantarillas, se retiraron 10 alcantarillas, se reconstruyeron unas nuevas 10 alcantarillas, con nuevas secciones, se duplicó y hasta en algunos casos se triplicó las secciones, se limpió y se destroncó un canal, el canal principal que nace en el campo Bacheli, los que conocemos esta zona en la familia Bacheli, y que termina en el barrio, perdón, en el río Paraná, aguas abajo, fueron 3.400 metros de limpieza y destronque de esta obra, que acá no se ve, pero fue una obra muy importante. La incorporación de este nuevo canal Baipas, que se anexa al existente, que es por el cual estamos parados, y que duplica la cantidad de drenaje de agua, en momentos de caída de abundante agua, en estos periodos intensos que estamos teniendo de manera más recurrente. Y bueno, todo esto se hizo con los fondos provinciales, y bajo administración comunal, acá había algunos de los hombres, de los trabajadores que participaron de la obra, trabajadores de la comunidad, que también lo que nos permitió es generar, en todo este lapso de obra, que la verdad que por el tiempo, y por algunas circunstancias también de interferencias, acá teníamos un caño de gas, que tuvimos también que retirar, para poder hacer las alcantarillas, nos demoramos, pero hoy estamos acá inaugurando, y agradecer principalmente a los productores, que también exigió que cada uno de los productores, este canal que ustedes ven, que va primero hacia el sur, y después gira hacia el este, fue posible, porque muchas familias cedieron tierras, para que esto se pudiera llevar adelante, así que principalmente agradecer, a cada una de las familias, que permitió posibilitar hacer esta obra, y agradecer al gobernador, gracias Miguel, por el compromiso, por la obra, por solucionar este problema histórico, en nuestra comunidad, y el canal, el canal que hacía mención al principio, hacía 30 años que no se limpiaba, y no se generaba esa obra en ese lugar, así que gracias a todos, a los trabajadores, al equipo técnico, a los profesionales, acá lo veo a Adrián, a todos por esta gran obra, gracias a todos.